Fecha de llanto, entre tus sueños fui, luz rojenoada entre tus brazos, en mis mañanas fui, pecado mortal que me hace daño. Cielo e infierno, junto, amarte como te amo, y sin embargo quiero vivir tan solo en ti que no, que no me perteneces, que sé que no me amas, y sin embargo quiero vivir tan solo en ti que no, que no me perteneces, que sé que no me amas, y sin embargo quiero vivir tan solo en ti.